Nueva jornada bajista para el IBEX que entrecadena tres jornadas en negativo, ha bajado un 1,5% este jueves y ha perdido el soporte de 8.600 puntos. Lastado sobre todo por el hundimiento de Siemens Gamesa tras lanzar un profit warning, una nueva advertencia de beneficios del fabricante de aerogeneradores que ha hundido sus acciones y también por los fuertes descensos de Inditex, que ha sido uno de los principales lastres del selectivo español, aunque también los valores turísticos han bajado con fuerza por el miedo de los inversores a que la variante delta del coronavirus arruine la temporada turística. En este escenario, el IBEX 35 puede buscar el soporte de 8.400 puntos, donde tiene la media de 200 sesiones y acumula ya una caída del 8,4% desde los máximos anuales que marcó a mediados de junio.